Una pequeña plantación de marihuana intervino la policía ayer en horas de la tarde en el municipio de Juateca, donde capturaron al supuesto propietario, a quien además le decomisaron varias porciones del estupefaciente. Como parte de la operatividad policial diaria del Departamento de Investigaciones Morazán, el día de ayer se procedió con un allanamiento en el municipio de Juateca, específicamente en el caserío El Tizate, el cantón Paturla, en donde se detuvo al sujeto Juan Manuel Argueta Argueta, alias el Simba, de 39 años de edad, por el delito de tráfico ilícito de droga y siembra y cultivo. El acusado dijo que la droga la siembra para consumo y no para comerciar, pero la policía en sus investigaciones dice lo contrario. No, solamente para el consumo nomás, nada más, no diré nada más, se le clasifica como tráfico ilícito al encontrarle porciones de hierba seca, marihuana, listas para comercializar y por siembra y cultivo por encontrarse la semilla. A la misma también se le agrega que se le incautaron 24 matas de marihuana. Cuenta la policía que en lo que va del año unas 15 personas han sido capturadas por el delito de tenencia y posesión de droga. Es muy frecuente, de hecho llevamos una lucha frontal contra el tráfico ilícito de estupefacientes a nivel de departamento. Actualmente como sección antinarcótico del departamento de investigaciones llevamos 15 capturas y no dudamos en ir incrementando el número a medida que vayamos sacando los diferentes casos que ahora están en proceso. Según el vocero policial, las capturas por este delito en Morazán han disminuido en comparación con el año pasado. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.